El alma secreta Un poquito para que sepan de lo que es el alma secreta Mi trayectoria, el compositor de esto era el Fadel He colaborado con Polaco, el Tartaro, Yomo Y un sumador de artistas que no se atreven a decir que yo participé en sus canciones Por miedo a que la gente les diga ah no escribe Esto es lo otro, porque ellos saben quienes son Y esto es un poco de mi intro de mi disco y se llama Escucha, es que envidia tengo tanta, tanta gente que me quiere Envidia tengo tanta, tanta gente que me odia Es que envidia tengo tanta, tanta gente que me quiere Envidia tengo tanta, tanta gente que me odia Despertaste al demente Hablen de frente o les meto caliente chiqui Pla, pla, pla Parcete de otros pacientes Aquí estamos en el estudio de Taile, papi Para que sepa leer el alma secreta Haciendo mi mixtape, mi disco Y un montón de cosas más que son sorpresas Y tú, para el que te crees que no mato a ti un chavo Bueno papito Más que tu carro cuesta Más que tu carro cuesta escortes Mil canciones más Y la otra, que es porque si te pones bruto Vaciártela en la cara Vaciártela en la cara Usted no tientas Tienes pecos Oriéntanse papa Esto si es rap